amigos buenos días buenas tardes como están espero que bien bienvenidos a amery cocinando recetas fáciles y prácticas hoy voy a preparar unos chilaquiles que están riquísimos para el almuerzo voy a ocupar medio kilo de tortillas que estén frías 100 gramos de chorizo de puerco voy a ocupar de 6 a 7 tomatitos guaje la mitad de un cuartito de cebolla un diente de ajo voy a ocupar también dos chilitos serranos una cucharadita de consome de pollo sala necesaria y media cucharadita de pimienta negra aceite para dorar nuestras tortillas hay que partirlas en tiritas o en triángulos como tú prefieras yo la partiré en tiritas y para servir ocuparemos queso panela o requesón yo aquí tengo requesón pero igual puede ser queso panela y crema vamos a iniciar moliendo nuestros tomatitos así en crudo con la cebollita el ajo los dos chiles el consome de pollo la sal y la pimienta vamos a iniciar bien amigos aquí el partido en pedazos pequeños el tomate la cebolla y el chile para ayudar a la licuadora vamos a agregar la cebolla el chile y el ajo vamos a agregar la cucharadita de consome de pollo la pimienta negra molida y sal la necesaria y vamos a poner un poquito de agua solamente un poquito para ayudar a moler el tomate ahora vamos a moler solo por unos 10 segundos hasta que se quiebre el tomate y lo demás vamos a poner nuestro saté para prender el fuego ya agregaremos un poquito de aceite vamos a esperar que se caliente un poco ya con el sartén caliente el aceite caliente agregamos el chorizo y vamos a esperar a que dores ya he dorado aquí el chorizo ahora sí vamos a agregar nuestra salsa que casi no le puse nada de agua y es una salsa quebradita no está molida totalmente vamos a mezclar y ahora vamos a esperar unos 10 minutos a que esto empiece a hervir y luego te muestro como se ve en lo que se cose nuestra salsa vamos a dorar lo que es la tortilla vamos a poner aceite ya el sartén está caliente y ahora vamos a agregar las tortillas estas tienen que ir muy doraditas así que hay que tener paciencia y dorarlas bien bien doraditas para que sepan ricos estos chilaquilis déjame comentarte que este es un almuerzo muy económico para esos días que andamos cortos de presupuesto es económico y está muy delicioso muy rico vamos a dejar que se doren bien por unos minutitos la salsa ya empezaba a hervir ahora es momento de rectificar de sal al mío si le falta un poquito así que voy a agregarle un poquito más de sal y dejaré hervir por un minuto más y apagar el fuego les quiero mostrar cómo quedó mi salsa yo le eché un poquitito más de agua para que me quedara un poquito más ligerita y así me quedó y ahora vamos a reservar y seguimos dorando todos los totopos bien amigos aquí sigo dorando mis totopos otro tip que te voy a pasar por si estás ahorita en régimen de alguna dieta es ponerlo, usar en lugar de totopos salmas o tostaditas sin grasa y vas a poner mire aquí ya le puse su salsa que guisamos y ya le ponemos el queso cottage o queso panela y puedes agregarlo con un huevito esta es una forma de desayuno más light sin grasa verdad de dieta y los que no estamos a dieta seguimos con nuestros totopos bien aquí ya están bien dorados mis totopos y ahora es momento de agregarle nuestra salsa vamos a mezclar bien todo vamos a mezclar bien todo y en este momento para que no se nos remojen las amiguitas apagamos el fuego y servimos voy a agregar un poquito de de queso cottage igual puede ser quesito panela ya se han quedado nuestros chilaquiles huele delicioso huele delicioso y están deliciosos también los voy a acompañar ahorita al servir con unos huevitos estrellados amigos aquí ya tengo mis chilaquiles yo los voy a acompañar con unos huevitos estrellados puedes agregarle un poquito de crema también y así ha quedado nuestro platillo de chilaquiles mexicanos deliciosos y económicos espero que te haya gustado la receta suscríbete para más recetas gracias por ver este vídeo hasta la próxima si quieres saber de más recetas que te gustaría que preparara déjamelo saber aquí abajito en los comentarios y con gusto los estaré preparando hasta luego